porsche no sólo se ha tomado en serio la ampliación de su cama de modelos sino también la ampliación de las diferentes variantes excepto por el macan cada modelo tiene una versión gts lo más nuevo es el 911 targa que también está disponible en la variante gts en carnews tv quisimos descubrir cuál de los gts descapotable es el mejor el más rápido o el más equilibrado el targa gts o el bóxter gts tanto el targa como el bóxter tiene sus propias virtudes por eso es que quisimos verlos más de cerca seis válvulas de resonancia y un árbol de levas de entrada con una cámara de válvula posibilitan un mejor flujo de aire hacia el sistema de frenos la transmisión de las fuerzas hacia las cuatro ruedas sin importar si es manual o mediante el pdk está a cargo del sistema de control de tracción ptm que hace que la conducción sea muy deportiva el motor de seis cilindros boxer del bóxter gts se basa en el motor de 3,4 litros del bóxter s gracias a algunas mejoras desarrolla 15 caballos más gracias a eso el bóxter gts desarrolla hasta 330 caballos de fuerza y es sobrepasado solamente por el boxer spider estas mejoras permiten aumentar la relación peso potencia superando la barrera mágica de los 4 kilos por caballo de fuerza quien quiera un porsche en especial el bóxter gts o quiera disfrutar del targa gts en su hábitat natural deberá llevarlo a un circuito de carreras recién entonces ambos podrán demostrar de lo que son capaces y sus dueños podrán notar cuánto tiene que controlarse cuando vayan por calles y avenidas para los conocedores y aficionados a porsche un 911 siempre tiene más sex appeal y además el targa ofrece algunos detalles adicionales con los que el bóxer no puede competir como por ejemplo la tracción integral sea de la forma que sea ambos convencen uno por prestigio y potencia y el otro por potencia y carácter propios y además un precio atractivo en. Gracias.